Soy Joseba Fernández, practico patinaje de velocidad y bueno, este año la verdad que ha sido una temporada muy positiva, muy buena. Es la primera vez que consigo ganar el campeonato de Europa, el campeonato del mundo y los Juegos Mundiales, cosa que hasta ahora, pues un año me había decantado por un campeonato, otro año por otro. Este año decidimos hacer una apuesta arriesgada, intentar ir a por los tres campeonatos y pues no puedo decir otra cosa que estoy muy contento de que al final la apuesta fue difícil, pero al final ha salido muy bien. Y nada, hoy estamos aquí en un encuentro de la Fundación Miguel Indurain, muy contentos todos los deportistas como se puede ver por aquí atrás, porque gracias a ellos en gran parte podemos seguir nuestras carreras deportivas de la mejor manera.